Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más aquí a Suter Store ¡Qué alegría! Siempre es un placer estar con todas vosotras enseñaros las novedades, disfrutar de este mundo apasionante que son los bolsos, porque aquí yo creo que es de los pocos canales de YouTube, de Instagram y demás que es que solo, exclusivamente, nuestra especialidad son bolsos y es una de las cosas que nos marcan aquí en Suter Store También os recomendaría que nunca hemos hablado del blog pasar por el blog porque ahí hay muchos comentarios tengo que darle un poquito más de eco al blog porque la verdad que hay mucho contenido que sé que os puede gustar y bueno, yo os invito a que paséis por ahí de estos minutos que tenéis y que dice, bueno, voy a echar un vistazo no solo a ver, sino a informarte de cosas interesantes que publicamos en el blog, entre ellas el tema también de la limpieza que yo sé que tengo un vídeo pendiente Así que, bueno, pues dicho esto vamos con el tema de hoy que son comparativas esto es una idea de una amiga nuestra una amiga de una de vosotras porque sabéis que vosotras hacéis muchas veces el contenido que nosotros publicamos y porque esto es una página esto es que al final está hecha para vosotras y por vosotras vale así que, bueno, pues lo que digo es hoy vamos a hablar de unas comparativas aparte vamos a ver qué modalidades o qué comparaciones tienen dos varios tipos de bolsos ya los conocéis los visteis en Stories y en el día de ayer si no, no seguís en redes os lo recomiendo para que estéis al tanto de las publicaciones de los vídeos y lo que vamos comentando y de las novedades también importante y aparte de estas comparativas hemos sacado una versión nueva un poquito más grande del Nabuco esta obra increíble esta ópera increíble que a mí a mí la verdad es que el tema de la ópera pues me gusta pero la verdad es que la escucho poco pero bueno pero como son obras de arte y aquí muchas de las cosas tanto en diseño como en fabricación son obras de arte pues los he querido poner ópera nombres de óperas famosas bueno pues este Nabuco lo hemos sacado en una versión un poco más más grande ya lo veréis cuando me lo ponga para que veáis las dimensiones entre uno y otro y así lo podéis lo podéis ver mejor y luego también hemos sacado otra versión nueva de una mochila bueno ahora lo cuento con una serie venga vamos al lío y no quiero entretenerme más vale mira vamos a ver comparaciones este es ya habéis visto que es el Evolution bien y y vamos a ver la comparativa con el Handac Crevallega vale mirad estos dos bolsos en el tipo de piel es es prácticamente igual mira fíjate una y fíjate la otra vale el color es un pelín más oscuro este modelo en ahora de cada invierno siempre muchas veces el camel de cada invierno nos cambia de color junto con el verano y nos trae una tonalidad un poquito más oscura vale y este es el cremallera y vamos a ver las diferencias bien que tiene en el otro bien mirad sobre todo lo veis vale es un poquito más largo por la parte de abajo y luego los dos son con cremallera vale los dos tienen cremallera y ahora veréis porque en en el este en el de cremallera sobre todo es la flexibilidad y la adaptación este es un bolso que viene muy bien no sólo para el día a día sino también para viajes muchas de vosotras me preguntáis qué bolso utilizo para viajes yo recomendaría este bolso porque primero que en la maleta lo puedes poner así vale luego no sólo la flexibilidad sino también la resistencia es una de las características muy potentes que tiene el cremallera resistencia este también pero este tiene un poco de estructura por lo cual este para viajes no te lo recomiendo yo este sí te lo recomiendo lo tenemos disponible en colores básicos en beige blanco creo que en blanco me queda uno y en en negro y en en cabel creo que también me va me va a venir en kaki y por dentro vale tiene es igual que el lo que lo podéis ver en otro vídeo no me quiero enrollar más de este porque este ya lo hace poco lo hemos sacado es exactamente igual vale o sea entonces vamos a hacer un análisis de qué diferencias claras una de ellas flexibilidad con respecto al evolution vale resistencia los dos son más muy resistencia es más largo a nivel de altura lo vamos a poner los dos bien con lo cual la altura es la misma tiene mayor capacidad y esas son las diferencias claras ¿por qué? porque luego también en correa los dos nos traen posibilidades de correa así que ¿cuál elegir? bueno ahí ya según para el momento podéis elegir uno u otro ¿vale? bien ya hemos visto diferencias claras en los dos modelos tanto de hand up candado tanto el cremallera como el evolution y ahora vamos a otros que también tanto el clásico inspiración como el midi inspiración que ya están los dos entre nosotros vamos a ver cuáles son las diferencias mirad ay que se me cae mirad ¿vale? bien tipos de piel aquí hay una aquí sí que hay una diferencia muy clara entre el tipo de piel este es el tipo de piel Ragu ¿vale? Ragu es un estilo de tipo de piel de cabra ¿vale? diferencia sobre todo con este que es de vacuno de grano lo mismo el mismo tipo de piel que los dos anteriores que os he enseñado ¿vale? estos bolsos sí tienen estructura uno tiene los herrajes en plata y este tiene los herrajes en oro en dorado que muchas veces me dicen es que no se vea la luz del sol ¿vale? por la luz del sol herrajes en dorado y herrajes en plata este nos trae la llavecita y el candadito este no líneas muy sobrias líneas muy rectas ambos estructura en los laterales ¿veis? la base es muy similar las dos nos traen base con sus piejecitos y anda que los pones encima de la mesa y para que salgan andando el otro día se me ocurrió también hacer un vídeo ¿vale? para ponerme encima de la mesa cómo tira un bolso encima de la mesa qué señorío qué personalidad porque muchas veces mola ¿eh? llegas te sientas pones el bolso encima de la mesa y dices aquí estoy yo y mi bolso hola tócate lo que tengas total que 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 por dónde iba los dos bolsos muy recios muy regios muy fuertes fuertes pero lo digo por la estructura ¿vale? porque este es mucho más delicado el tipo de piel que este este se daña más fácilmente que este pero esta piel es para mí visualmente tiene no sé no es que te pueda decir que me gusta más o me gusta menos porque los dos son muy chulos ¿no? pero este es muy elegante esta este tipo de de piel ¿vale? ¿cuál elegí vosotras a gusto del consumidor? ¿qué más os puedo contar sobre estos dos? los dos nos traen correa o sea que los dos lo podéis ver en otros vídeos los dos los podemos llevar cruzados ¿vale? así que yo creo que de estos ya hemos hablado ¿vale? ya tenemos las dos características para elegir los que vosotras digáis según el gusto vuestro según vuestra utilización ¿vale? porque bueno pues los dos son son chulísimos los dos son chulísimos bien bueno pues ya hemos visto estas dos las características de estos dos modelos y los hemos enfrentado uno a otro ¿vale? y ahora ¿qué vamos a ver ahora? vale hoy vamos a ver ahora el nuevo NABU mirad este es las dimensiones del modelo que ya tenemos y lo vamos a llamar a partir de ahora modelo M ¿vale? y esta ¿vale? lo veis bien son las dimensiones si ¿verdad? del nuevo versión L mirad a los que os gustan los bolsos grandes ahí tengo una raya de sombra que molesta un poquito ¿verdad? bueno pero es que no se puede hacer otra cosa o lo subo aquí arriba o lo pongo aquí abajo pero bueno lo veis bien vale el uno y otro ¿veis las dimensiones de uno? del M que es el que tenemos hasta ahora y este es el nuevo dimensiones del L que lo vamos a tener en todos los colores también este tipo de bolsos voy trayendo uno de uno ¿vale? uno si acaso dos como mucho ¿por qué? porque aparte de que hay demanda y me pueden guardar pocos ¿vale? para la tienda porque no solo no puedo en suiter esto no podemos acaparar todo ¿no? hay que también otros distribuidores ¿vale? pero aquí lo vais a encontrar poco aquí en España este modelo sino que también es un modelo de un precio pues bueno que realmente está muy bien de precio para lo que para el bolso y las características que tiene no me voy a enrollar más porque ya lo he visto en otro en otro modelo ¿vale? los dos con sus piececitos pero lo que quería que ver que vieseis las diferencias entre el M y el nuevo modelo la buco en L ¿vale? los dos como siempre pues con su correa para llevarlo cruzado etcétera etcétera bueno ya hemos visto estas diferencias entre uno y otro bolsos de inversión amigas bueno casi todos los bolsos nuestros son bolsos de inversión en los cuales les puede sacar una rentabilidad a niños a niños que duran y dura y dura y dura casi como el conejito durace o como cualquier de nosotros que duramos y que lo que tenemos que durar mucho 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 vale bueno pues ahora el nuevo modelo el nuevo modelo anilla mirad este modelo nos hemos basado en una inspiración una inspiración de una marca francesa ¿vale? una de nuestras primeras inspiraciones y ya te estoy hablando me voy al año 2017 2018 fue este modelo en mochila ¿vale? y tenía ganas de volverlo a traer figurados después ese modelo en mochila lo tuvimos durante dos años hasta el desde el 2017 hasta el 2019 pre sí 2019 se dejó de fabricar y ahora yo estaba detrás de él y hemos podido conseguir este modelo el anterior era mochila este es bolso bolso con posibilidades de correa tipo de piel que tiene la misma piel que trabajamos siempre que es piel de vacuno de grano piel resistente piel muy dúctil piel que se limpia bien ¿vale? que es una piel que ofrece unas características muy muy beneficiosas para los bolsos que del día a día y que le damos mucha talla me gusta mucho el cierre que lleva porque es un cierre que leerás y lo abres también con una cremallera fácil de abrir la correa que nos lleva y luego por dentro viene muy bien porque por dentro mirar el tipo de forro que viene con una cremallera bueno no es una cremallera es un departamento que está en mitad del espacio interior que lo abres y tiene también otro otro bolso esto estas cremalleras que tiene aquí tú las puedes abrir ¿vale? y te queda el bolso de otra manera ¿vale? mira ya verás cierre clic ¿vale? cierre ya está cerrado ¿vale? y mirad como quiera abierto el abierto que en un momento determinado si el bolso le llenas mucho por circunstancias pues bueno pues le das un poquito más de volumen ¿vale? dimensiones y peso no llega a 600 700 gramos pesa poco por la parte de abajo liso uno de los bolsillos en uno de los laterales ¿qué más? dimensiones nos vamos a 27 como cualquier bandolera pero aquí más cuadrado 20 centímetros de alto por 9 de profundidad ¿vale? colores es muy guapo en herrajes el anterior eran herrajes dorados este lo hemos traído en herrajes plateados colores disponibles de momento marrón ¿vale? este es un marrón achocolatado ¿verdad? bien diferencias por ejemplo para que lo veas entre un tipo marrón y otro ¿vale? este es un marrón más camel y este es un marrón más como les cuento más oscuro ¿verdad? ¿cuál de los dos es más bonito? no sé eso los colores los colores no son bonitos los colores bueno perdón no me he expresado bien los colores no quiero decir que no sean bonitos los colores son maravillosos porque cualquier color es bonito según con que lo combines los colores son colores no es cuestión de que uno sea más bonito que otro ¿no? y en negro os comento negro es que pesa muy mucho ¿eh? y en marrón marrón y negro va a venir también en kaki y en burdeos ¿vale? y creo que también en topo si lo puedo conseguir lo traigo eh ha gustado mucho sobre todo por todas las feedback que he tenido inclusive ya ha habido ventas del bolso que lo sacamos ayer en historias y va a ser un modelo que podríamos trabajarlo en continuidad pero eso me lo vais a decir vosotras ¿vale? porque los bolsos de continuidad me lo decís vosotras nosotros actuamos en feedback con vosotras que vosotras tenéis demanda pues nosotros seguimos pero no en todos hay ocasiones que no se puede por circunstancias de fábrica por ETC por muchos motivos pero en este vamos a intentarlo ¿vale? así que ya lo habéis visto el modelo mochilas inspiración en una marca francesa y por último para el vídeo de hoy que ha sido un poco pues bueno pues un una un un totum revolución ¿no? de cositas luego lo que voy a hacer por ejemplo en el anillas lo voy a cortar el vídeo y lo voy a dejar en la descripción del propio producto para que no cuando vayas a entrar en el producto no te comas todo el vídeo completo que aunque lo veáis en youtube un par de veces es por eso y luego en lo otro lo voy a poner también para que esté mejor distribuido en la web porque estos vídeos ya se quedan para la web y por último que también ya esta es una cuarta edición de este modelo silla de montar en piel animal print impresa ¿vale? este es uno de los 10 que tenemos vamos a sacar ediciones de 10 en 10 hasta agotar existencias siempre con sobre todo por vuestra demanda que me lo demandáis más bien que no pues nada vosotras sois las que mandáis aquí en Twitter Store y vamos a verlo para que lo veáis claramente como veis este es esto solo hay uno por unidad o sea este bolso es exclusivo exclusivo ¿por qué? porque no hay dos bolsos iguales bien tanto si queréis o sea o la parte de abajo es diferente o la parte de arriba es diferente o la parte de atrás es diferente se van mezclando telas impresiones y se van haciendo modelos de bolsos como os comento uno por modelo exclusivos en piel animal print me parece estos bolsos que son auténticamente maravillosos y sobre todo es un concepto diferente y un bolso de estos es que no pasa de boda de brazos primero que el animal print nunca pasa de moda yo desde que tengo uso de razón y estoy en en moda pues mirar que llevo en especializado en bolsos cerca de unos 5 o 6 años abrimos la web un día os explicaré la historia nuestra 5 o 6 años en bolsos especializado pero previamente nosotros llevamos en textil desde el 2012 pero es que desde el año 1982 desde que yo tenía 14 años vivo y vivo y siento las telas las telas ¿por qué? porque mi madre tiene una tienda de ropa te saludo mamá si lo estás viendo que todavía sigue trabajando ella empezó en 1982 desde que yo tenía 14 años y desde ese momento estoy con telas y estoy en el mundo de la moda y así que pues bueno pues de algo algo sé muy poquito con toda humildad pero sobre todo por experiencia de años en años en años y que he tenido que ver a una gran profesional como es como es mi madre y como os digo el animal print nunca se pasa de moda todos los años vuelve bien es cierto que es cíquico el animal print siempre normalmente para septiembre octubre se le dan todas las se le dan mucha potencia a este a este a este tejido a estas muestras a estas impresiones y luego va cayendo por es un producto más de otoño invierno que de primavera verano el animal el animal print pero eso depende de tu como lo lo combines así que bueno pues amigas os dejo con esta silla de montar estas unidades únicas exclusivas aquí en suiter store y como siempre pues pues que esto ya se ha acabado que seguimos en contacto que sabéis que me tenéis al otro lado del teléfono solo con un par de dedos que hagáis tiqui 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 y ahí tiqui 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 y ahí me tenéis vale por whatsapp por mail y por llamadas vale si no os contesto en el momento por favor un poquito de paciencia que os contesto siempre os contesto vale así que bueno pues amigas muchísimas gracias por estar ahí siempre es un placer estar con todas vosotras y el siguiente vídeo creo que va a ser de brillísimo vale chao amigas pasarlo muy bien disfrutar y que nos seguimos y que nos vemos chao chao